¡Ay! ¡En qué hora! ¡Esta es la hora de ver! ¡CAN! 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 ¡WUH! ¡WUH! Este reto salió porque en el video que hice acerca de Pepe Problemas de que se va de YouTube Que no se va a ir de YouTube Lo dije al final de mi video antes de que él dijera que no se va, que va a regresar en febrero Yo les dije porque Mau lo sabe todo Que él solamente estaba mamando verga Y les dije que si ese video llegaba a 15 mil likes dentro de las próximas 24 horas Mi primo me iba a rapar pelón M aquí, llegamos a 20 mil likes, superamos mucho la meta Y mientras me rapa voy a responder las preguntas que me hicieron por Twitter con el hashtag MauRG1, rapate Primo, vamos a comenzar Mi primo tiene la música del capítulo de Box Bunny y Elmer Donde lo están... Si este video llega a 20 mil likes me pintaré el pelo del color que ustedes pongan en los comentarios Ya que si llegamos a 15 mil yo creo que podemos ¿Hay algún video del cual te arrepientas? Saludos Si hay un video del cual me arrepiento Yo creo que todos tenemos un video del cual... ¡Ay, hijo de la chingada! ¿Estás en YouTube por dinero o porque te gusta? Si triunfas en YouTube yo creo que el 90% es porque nos gusta hacer videos Changos Mangos, Claudia Gabriel empezó en YouTube porque le dijeron que había lana Y me hizo un buen en producción, cientos de dólares Y vio que pues juntó 30 mil suscriptores muy buenos en un mes Y se fue de YouTube porque descubrió que YouTube paga una mierda ¡Ay, hijo de la chingada! Se está cayendo todo el pelo ¿Algún consejo o frase motivadora que quieres compartir? Te amo ¿Primo alguna frase motivadora? Si te caes 7 veces, levándate 8 ¿Harías colaboración con un YouTuber famoso? Obviamente sí porque me daría más dios ¡Güey! ¡Ten un poco de cuidado, cabrón! ¡No mames, güey! ¿Piensas vivir de YouTube? Ya vivo de YouTube No tanto así de no mames, ya tengo mi familia, soy feliz Porque como les digo, YouTube paga muy poco dinero No es lo que ustedes piensan Pero sí me alcanza para mis cigarros, mi café de Starbucks Y ese pedo ¿Para cuándo el video con LuzDepp89? Vayan y díganle en su Twitter, spameenla Que ya quieren el video con MagoRG1 Porque ya llegó a 100 mil suscriptores Para que nos comamos el habanero Yo creo que se va a estar subiendo La próxima semana nos vamos a comer el habanero Esta LuzDepp89 y yo ¡Ay, cabrón! Si me estás esperando rápido Si te pagaran un millón de euros ¿Harías porno gay? ¡Salúdame! ¡Adiós! ¡Nadie me quiere! Si te pagaran un millón de euros ¿Cuánto es un millón de euros, primo? Como 20 millones de pesos Pues si está asegurado todo ese pedo De que no me vaya a contagiar ¿Algo por 20 millones de pesos? No lo sé Yo creo que sí, cabrón Muchos me están diciendo que cómo, güey Pero cómo te llegas a 20 millones de pesos O una rata negra, güey ¿Qué haces cuando te preguntan En qué trabajas? Saludos desde Jalapa, Veracruz Les digo que hago videos en YouTube Y la mayoría me dicen No mames, güey, ¿cómo te busco? O luego un güey de Uber sí me dijo No mames, Mau, ¿cómo estás? Y dije, ¿cómo sabes mi nombre? Bueno, además de que esté en el Uber Es porque pues te veo en YouTube Dije, verga Güey, no sé qué tan mal estoy quedando Que me estás destrozando mi imagen Mi pregunta es No, no puede ser la última pregunta Y no me preguntes de estupideces ¿Cómo fue el tu bullying en la secundaria? Primero, antes de que me hagan preguntas Procuren hacer las preguntas Con una buena redacción En secundaria Sí me decían gordo, güey Hasta que una vez me peleé La solución al bullying Es que te enfrentes al bully, güey Y ya sabes qué Te voy a pistolear ¿No es cierto? No hagan eso, chavos Pero sí que te defiendas, güey Saludos a mi amigo Varela Que me hizo paro con Brandon Ese pinche gordo beso Que se creía narco ¿Vuelve el crew o no me revientes? Yo creo que a estas alturas Primo, ¿cuál es mejor? ¿Whatever tomorrow crew o no me revientes? No me revientes ¿Qué te pasa, güey? A estas alturas de la vida Prefiero mil veces ¿Whatever tomorrow crew, güey? Hijo, siento que estoy en la milicia Güey, no, ¿qué pedo, güey? ¿Se podría decir que ya tienes éxito en YouTube? ¿Es lo que estabas esperando? Definitivamente pasó mis fronteras Yo no pensé que fuera a juntar tantos suscriptores Gracias a ustedes Pues me estoy rapando Y según Social Blade Este año llegaremos a Más de medio millón de suscriptores ¿Crees que soy bonita? Me dice Monserrat Aquí ya descargué la foto Primo, ¿crees que Monserrat es bonita? Sí, es muy bonita No, la neta, güey Sí, a mí se me hace bonita Se me hace bonita Pero se me hace que usa Como ese filtro de B216 O filtros Güey, tengo como eso en la espalda, güey Tengo caspa, güey Tienes un chingo de caspa No mames Si hubiera nevado en tu cabeza No mames Harías un mente abierta con Alex Stretchy Ese güey Máu Nostradamus lo sabe todo Siempre lo que Máu Nostradamus les dice es verdad Alex Stretchy jamás Nunca me va a imitar un mente abierta ¿Cómo crees estar en un año? Más delgado y con pelo ¿Eso te refieres? ¿A qué edad te masturbaste? Mira, la primera fue a los 12 años Dios mío Dios, 12 años Sí, papá Fue a los 12 años ¿Cómo conociste a Falcón? ¿Y por qué el RG1? ¿O cuánto tiempo llevas haciendo videos? Güey, son tres preguntas ¿Cómo conocí a Falcón en un antro de prostitutas? No, no es cierto Lo conocí porque yo era su fanboy Y después ya me siguió en Twitter Nos llevamos Vino al DF Grabamos un video Ahora somos mejores amigos ¿Por qué RG1? Porque me ha pedido Riverol Gibson Por eso, ya se los he dicho Güey, es un pésimo estilista No te doy ni 10 varos, güey Claudia Rojas Tapia Mi amiga de la prepa Que es la única de la prepa del San Javier Que me ve en YouTube Saludos, Claudia me pregunta ¿Por qué Nukes ya no sale en tus videos? ¿Por qué se enojó la chava? Porque Whatever Tomorrow le dejó de hablar O sea, ni siquiera le hablaba Y de hecho, se puso triste Muy triste, muy depresiva Y por eso se enojó Ay, güey Tengo piel, güey ¿Qué piensas sobre la gente que se corta? Primo, ¿qué piensas sobre la gente que se corta? Hijo de puta Que buscan la solución fácil para llamar la atención Aunque las cosas estén muy mal Me buscan la solución Yo no sé por qué puse esta puta pregunta en mi video, güey A ver ¿Crees que YouTube México es pura actuación? Obviamente es pura actuación ¿No creas que Whatever Tomorrow dice? ¿Eh, qué pedo? ¿Me leo una hamburguesa con queso y cuarto de libra? Pues no, güey, no dice eso Whatever Tomorrow Todos los YouTubers son pura actuación El único YouTuber que yo creo que así es en la vida real Es Alex Stretch Quizás haya más Igual Yuya hace una pinche voz fingida De ardilla urgida con metafetaminas ¿Qué es bueno y qué es malo de estar en el mundo de YouTube? Bueno, estás haciendo lo que a ti te gusta Bueno, a mí en mi caso Si me gusta hacer videos Me pone de buenas Hace mi día Hace mi vida Mi vida es hacer videos ahora Y lo malo Es que hay muchas mafias dentro de YouTube Que controlan Que quieren como tener monopolio Como hablé con Salseo YouTuber En España y también en México No quieren YouTubers nuevos Quieren ser siempre los mismos Y le tienen mucho miedo a los nuevos YouTubers No sé qué poner así que te pongo memes Se te va la luz Y estás viendo un video de Maur Juno Ya lo viste en el Rubius, güey No, güey Puta madre, güey Ay, güey Ay, joder ¿Cómo te visualizas en seis meses Respecto a la calidad de tus videos? Lo mismo de ahorita Una calidad muy buena A ver, entonces me está diciendo Que mis videos son una mierda Me dicen Lo mismo de ahorita, güey Escuchas, primo Una calidad muy buena O sea, acabo de invertir Tres mil pesos En estas luces Que aunque ese día Por tren del mame La saqué Creo que mis videos están buenos Pero sí pienso Meterle más calidad en edición ¿Qué te pasa, güey? Pues me lastimas, güey ¿Con quién te casas? Tendrías hijos y matas Mangel Rogel, Alex Stretchy Señor Cheto Me caso con Mangel Rogel Porque se ve que Pues no tiene enfermedades De transmisión sexual Se ve que es chido Tendría hijos con Ay, güey A lo mejor tengo hijos Tengo hijos con Mangel Rogel Me caso con Alex Stretchy Y mato a Señor Cheto Es que, güey Señor Cheto me da un chingo de miedo Porque tiene como Una barba, güey No sé, güey Siento que es malo La gente con barba Es medio especial ¿Para cuándo darás La cámara profesional? Cuando lleguemos A 20 mil seguidores En YouNow Entonces haré mi cámara ¿Para los que no saben, güey? Si saben, güey Es una aplicación Que te descargas Desde la Play Store La App Store Lo puedes ver Desde tu computadora Me siguen como Mago RG1 Creo que ya tenemos 13 mil seguidores, primo El mundo del periodismo Es peligroso Cualquier parte del mundo Pero ahorita En especial en México, más ¿Crees que el tamaño Importa a la hora De tener sexo? Yo pienso que puede Hacer cosas muy buenas Con un pene De tamaño promedio ¿Tú qué opinas, primo? Es mejor como lo sabes usar Un Chevy Te puede llevar al mismo lugar Que un Ferrar No, güey Pero es que me da risa Porque luego las mujeres Ay, es que el tamaño Importa, güey Y luego no aguantan el dolor, güey ¿Qué opinas de que Germán No quiere decir Que está con Lenay? A mí se me hace Que ya he dado Varias indirectas Igual no tuitea Tanto de que está con Lenay Porque quiere mantener Su relación un poco privada A pesar de que no puede Mantenerla privada Hace lo posible Para que no pase lo mismo Con que Con The Ali Smith ¿A qué YouTube Le cerraría hacer el canal Si pudieras? Yo digo que a ninguno Porque a mí no me gustaría Estar en esa situación ¡VIVAMENTE les quiero recomendar! Este video Que estará apareciendo en mi pelona Ya saben que si quieren Estar en el próximo video Vayan, comenten, suscribanse Denle like Comenten que vienen de parte MAURG1 Lo pueden ver desde aquí En la tarjetita Clicando acá abajo en la descripción Comenta que vienen de parte De MAURG1 El pelón Y te salgas en el próximo video No olvides suscribirte Porque si no Te hace falta ver más Vox Un like es un pelo para MAU Bye MAURG1 MAURG1 Gracias.